no sé historias reales e increíbles en No Me Digas. ¡No me digas! Oigan, el amor es ese sentimiento que te hace creer que tienes mariposas en el estómago. Ese sentimiento que nos genera mucha emoción, energía y nos da la fuerza para hacer cosas que quizás no haríamos si no estuviera presente. Y una prueba de esto es el protagonista de nuestra historia de este día. Él se llama Aka Yasan. Vive en Japón y decidió darle una prueba de amor a su novia que, por lo menos hasta este día, nadie ha podido igualar. Existen enamorados que le preparan una pedida de mano sorpresa a la novia en un restaurante. O aquel enamorado que tiene un poquito más de presupuesto y contrata un avión para que surque los cielos, dejando una estela de humo que dice, ¡cásate conmigo! Bueno, hemos visto eso y mucho más. Sin embargo, para Aka, ninguno de estos dos ejemplos era suficiente. Él quería darle algo muy distinto a su amor, algo único y difícil de igualar. ¿Y qué creen? Lo logró, ya que se dedicó a recorrer 7,000 kilómetros, así como lo escucha, para proponerle matrimonio a su amada. Este viaje lo hizo nada más y nada menos que a pie, en bicicleta, una parte en barco y en coche. Para que vean, había presupuesto. Todo el tiempo acompañado de un dispositivo GPS. Sin embargo, aunque usted no lo crea, esto no es lo más increíble de esta historia. ¡No, señores! Lo más sorprendente radica en la forma en la que le propuso matrimonio a su novia. ¿Quieren saber cuál fue? Yo sé que están ávidos. Pues nada más ni nada menos que con un dibujo en GPS, tal como lo escucha. Mire, le voy a explicar. Cada trayectoria de este viaje estaba planeada estratégicamente para registrar los puntos específicos de ese GPS que necesitaban para que a la hora de visualizarlos todos juntos formaran la frase marry me. Ahí la estamos viendo, ¿eh? Que significa en español cásate conmigo. Así fue como Akia San le demostró su amor a su prometida. Ganó el récord Guinness por el dibujo GPS más grande del mundo. Y pasará la historia como el viajero romántico geolocalizable. Esto fue No Me Digas. No Me Digas.